Estamos aquí con Desafío Levantemos Chile, apoyando esta iniciativa de Surf Adaptado, de Surf Convencional, porque lo que queremos es llevar el deporte a todas las costas chilenas. Tenemos 4.200 kilómetros de mar. ¿Cómo no vamos a poder motivar a nuestros niños a tomarse el mar, a sentirlos cercanos? ¿Y qué mejor con el surf? El surf convencional, el surf adaptado, porque el deporte es inclusivo, el deporte es para todos. Y hoy, con este convenio que hemos firmado con Desafío Levantemos Chile, estamos seguros que vamos a tener mejores resultados y vamos a poder llegar a todas las playas de Chile. El deporte y el cuidado del medioambiente van de la mano y en este proyecto Desafiando Ola se ve con total claridad a esa combinación. Por un lado, impulsar el surf en este programa de Desafiando Ola y al mismo tiempo el eje de Educación Ambiental para que los niños aprendan a cuidar el mar y cuidar nuestras playas. Veo que una vez que se meten al agua, existe un cambio inmediato. Se ven los niños que están inspirados, se ven felices, se realizan. Y es tan fácil. Tenemos a 10 metros de la escuelita el mar y su inmenso poder sanador. Los niños dan la cara al mar, no la espalda. Y eso quiere decir que darle la cara al mar en todo el sentido de la palabra. Que lo quieren, pero lo quieren profundamente. Lo entienden y lo gozan. Libertad. ¡Gracias!